Nos acompaña el Secretario General de la Comuna, señor Carlos Migorena. Carlos, un poco el motivo de la visita, por más que ya lo conoce la presentación desde hace varios días, pero acompañando las inquietudes de la fiesta de la sandía y la forestación, ¿verdad? Sí, fiesta que acompañamos desde su inicio, que siempre dentro de lo posible hemos intentado ayudar y colaborar con ella. Hace unos años atrás, cuando éramos ediles, ahora desde la Intendencia Municipal, ya habíamos establecido un contacto con el subsecretario del Ministerio del Turismo a los efectos de contar con un aporte de dicho ministerio para esta fiesta tan importante. Yo te diría que si no es la más importante, sería la segunda más importante de nuestro departamento, con cita mucha atención, atrae mucha gente de afuera, que eso yo creo que es muy importante. Y por sobre todas las cosas, bueno, divulga mucho de la producción de nuestro departamento en dos de sus rubros más importantes. Yo te diría que ya la forestación a esta altura ha superado a la sandía, había comenzado como fiesta de la sandía, hoy es fiesta de la sandía de la forestación. Bueno, estamos dispuestos a colaborar con lo que sea necesario con esta organización que lleva a cabo el Rotary. Contribuye a todo este entorno de la fiesta, esta mejor urbanística que está teniendo Tranqueras por parte de la Dirección de Obras de la Comuna, y podemos decir también que ya de cara al primer aniversario de la declaración de Tranqueras como ciudad. Sí, realmente muy satisfechos, pudimos apreciar, y lo hicimos el pasado fin de semana, todas las cosas que se están haciendo aquí en Tranqueras, estamos muy conformes con la labor que ha desplegado la Dirección de Obras a través de su principal responsable, el ingeniero Francisco Iriondo. Y bueno, lástima es que no tengamos tiempo para hacer todo lo que aquí es necesario solucionar. Aquí, en todas partes del departamento, hace un momento atrás conversábamos con unos amigos y decíamos de las enormes carencias que hay en el departamento, y lo fácil de solucionables que son. A veces no es necesaria una inversión muy importante, sino mucho trabajo, y a veces no nos alcanza el tiempo. Precisaríamos días de 40 horas, si fuera posible, para poder solucionar cada uno de los problemas que se nos presentan a diario, o que se vienen arrastrando de hace tiempo atrás, ¿no? Bien, Carlos, gracias, y seguramente en el futuro seguiremos conversando de estos temas importantes para Tranqueras y para el departamento. Gracias a ustedes, como siempre, a las órdenes.